Por tu amor, he perdido la noción del tiempo. Sí, no sé ni en qué día, ni en qué año, ni en qué mes estoy. Porque cuando estás conmigo y estás a mi lado, pierdo la noción del tiempo. Si tú y yo estamos un año juntos, siento que estoy un segundo a tu lado. Sí, pierdo la noción del tiempo cuando sé que estás conmigo. Sí, porque me conformo tanto a verte que no me importa y pasen los siglos, los años. Y a pesar de que lleguemos a viejito, yo me sentiré joven. Porque he perdido la noción del tiempo. Sí, me he metido a un mundo profundo de amor, del cual no voy a salir. Sí, para mí estar a tu lado es como estar un segundo contigo. Los años, los meses, los días, las horas, son instantes cortos y breves que pasan tan rápido. Sí, el tiempo contigo se va volando como el linda ave en el cielo. Pero si no estoy a tu lado, el tiempo pasa tan lentamente. Me gustaría estar a tu lado eternamente. Y a pesar de que esa eternidad se vuelva un breve segundo de vida. Sí, te amo y por tu amor he perdido la noción del tiempo. Porque estoy en un mundo sumergida de amor, sumergida en el destino que quiero estar a tu lado. Que quiero que estés junto a mí todos los días de tu vida. Sí, te amo, te amo y amo cada instante de tu amor. No me dejes, no me dejes, te lo pido por favor. Por tu amor he perdido la noción del tiempo. Porque a tu lado, los segundos se pasan volando. Te amo.